Bienvenidos sean todos ustedes que nos acompañan, somos las profesoras Lidia Ramírez Cruz y Teresa de Jesús Chavarria Suárez. Les invitamos a vivir una aventura más en el maravilloso mundo de la ciencia. Durante esta sesión identificarás las propiedades intensivas de algunos materiales y te darás cuenta que son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Recuerdas qué le sucede a los hielos si los dejas fuera del congelador? ¿Te has preguntado por qué los hielos flotan en el agua? ¿Qué sucede si mezclas aceite y agua? Los materiales que vamos a requerir para esta sesión son tu bitácora científica que es tu cuaderno de química donde deberás tomar notas y realizar las actividades que le mostrarás a tu profesor posteriormente y tu libro de texto para reforzar los temas que aquí te presentamos. Es momento de poner en práctica tus habilidades científicas. Te pedimos que pongas mucha atención. Por favor toma nota de las siguientes preguntas en tu bitácora científica ya que las retomaremos al final de la sesión. Si revuelves aceite y agua en un recipiente después de un tiempo el agua queda arriba o abajo. ¿Tienes idea de por qué un huevo en agua potable se hunde y en agua salada flota? ¿Recuerdas cuando no te permitieron tomar tu clase de educación física en el patio ni pudiste salir a receso porque había contingencia ambiental y se ponía en riesgo tu salud? Cuando sucede eso ¿por qué crees que el aire se observa opaco o con niebla y tierra? ¿Por qué un huevo flota en agua salada y no en agua potable? Vamos a experimentar. Primeramente agregaremos a los vasos la misma cantidad de agua y para aumentar la solubilidad de un vaso lo que haremos es agregar sal. Vamos a agregar la cantidad suficiente hasta que ésta ya no pueda disolver y con esto vamos a ir aumentando la densidad del agua. Es momento de ir adicionando el huevo y comprobaremos si flota. Si no tendremos que adicionar mayor cantidad de sal hasta lograrlo. En este podemos apreciar cómo se hunde. Y vamos adicionando hasta que logramos aumentar la densidad del agua y que el huevo logre flotar. No te desespere si el experimento no queda a la primera. Recuerda que experimentar requiere de mucha paciencia y observación. Y iremos notando cómo el huevo comienza a flotar a diferencia del huevo de potable donde por su densidad ya se hundió. Y ya lo podemos ir apreciando. En el agua potable el huevo se hunde. En el agua salada el huevo ya comienza a flotar. Aumentamos su densidad y gracias a ello logramos este resultado. Como ustedes pueden ver la ciencia también requiere de mucha experimentación y práctica. Así es que pongamos en práctica todas nuestras habilidades científicas. La química también está presente en la cocina. Y aunque preparar una gelatina es muy fácil, veamos qué pasa cuando modificamos el procedimiento. Te reto a que descubras lo que sucede cuando interviene la química. Las instrucciones para preparar un sobre de gelatina especifican que sólo debes utilizar un litro de agua caliente. Te has preguntado, ¿por qué piden agua caliente? ¿Qué sucedería si lo haces con agua fría? ¿Qué pasa si le pones el doble de agua? Y si en lugar de un sobre le pones dos? Las propiedades intensivas son las propiedades de la materia que no cambian aunque aumente o disminuya su masa o el volumen. Veamos algunos ejemplos de las propiedades intensivas. La solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Puede aumentar o disminuir según su temperatura. Es importante identificar que una disolución consta de dos partes. El disolvente, que es el que se encuentra en mayor proporción y es la sustancia que se va a disolver. En el caso de la preparación de la gelatina, el disolvente es el agua y el polvo es el soluto, ya que se encuentra en menor proporción y es la sustancia que se disuelve. Muy bien, vamos a ver las partes de la disolución. Maestra, ¿me permites el agua, por favor? Gracias. Aquí tenemos el agua. Como es la que va a ir en mayor proporción, se llama disolvente. Gracias. Y ahora colocamos el soluto, que es la substancia que va en menor proporción y es la que se va a disolver. ¿Cómo podemos modificar la solubilidad de una sustancia? La temperatura es un factor que interviene para incrementar la capacidad y velocidad de disolver el soluto. Si preparas tu gelatina con agua fría, no podrás disolver el polvo. Si le pones el doble de agua caliente, obtendrás una disolución diluida, es decir, con muy poco soluto. Si al litro de agua le agregas medio sobre, obtendrás una disolución concentrada y aún así no lograrás obtener tu gelatina. Si en el litro de agua agregas el sobre completo y la dejas enfriar, entonces degustarás una deliciosa gelatina. Y si se te ocurre poner dos sobres en un litro de agua caliente, te darás cuenta que queda polvo sin disolver. A eso se le llama solución sobresaturada. Te invito a que la pongas al fuego hasta que hierva y observes qué sucede con el soluto. A continuación realizaremos un experimento para comprobar la solubilidad. Vamos a agregar agua en los vasos que tenemos aquí al frente. ¿Desocupamos ese? Desocupamos este para poder utilizarlo. Voy a enjuagar un poco para que no intervenga en la reacción y complemento los cuatro con la misma cantidad de agua. La primera será una disolución diluida y agregamos solamente un poco de soluto. La siguiente será concentrada. Lleva un poco más de soluto. La tercera será saturada. y nuestra última disolución será sobresaturada. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Ahora podemos notar que el color es una diferencia que podemos observar a simple vista. Recuerda que la temperatura interviene para incrementar o disminuir la solubilidad. Con base en esto reafirmarás que en el caso de la solución sobresaturada, al ponerla a hervir, se logra disolver mayor cantidad de soluto. Pero al dejarla enfriar, te quedará una gelatina muy dura con un poco de grum. La viscosidad es la medida de la resistencia al movimiento que presenta un fluido. Un fluido viscoso normalmente se adhiere a una superficie sólida, por ello las sustancias que fluyen con mayor facilidad tienen menor viscosidad que los líquidos espesos. Cuando volteas el envase de la miel, el del shampoo y el del aceite para cocinar, ¿todos salen al mismo tiempo? ¿A qué se debe? ¿Cómo podrías modificar su viscosidad? ¿Me ayudas a experimentar la viscosidad? Por supuesto. Vamos a verter los frascos. A ver cuál sale primero. A la cuenta de tres, los volteamos. Una, dos, tres. Para modificar la viscosidad, lo que podemos hacer es aumentar la presión. Lo hagamos. El aceite está fluyendo con mayor facilidad. Listo. Otro aspecto para modificar la viscosidad es aumentar la temperatura. Probablemente has escuchado hablar de la densidad de la materia, de la densidad de un bosque o de la densidad poblacional. Pues bien, veamos qué es la densidad. La densidad es la medida de la cantidad de material que se encuentra comprimido en un espacio determinado. La podemos medir en sólidos, líquidos y gases. La densidad de un cuerpo se obtiene al relacionar la cantidad de masa por unidad de volumen. Es momento de utilizar conocimientos previos. En tu curso de Ciencias 2, bloque 3, aprendiste que los estados de agregación de las sustancias dependen de la temperatura y la presión a la que están sometidas. Temperatura de fusión y de ebullición. Ambas propiedades se miden con un termómetro, el cual debes colocar dentro de la sustancia. Poner mucha atención en cómo cambia la temperatura en el termómetro. Si tu sustancia es agua en estado sólido, es decir, hielos, notarás cómo desciende la temperatura hasta llegar a 0 grados centígrados. Por un tiempo se mantiene constante, es decir, no cambia, como se muestra en la gráfica. En ese momento deberás tomar nota por qué es la temperatura de fusión del agua. Observa en la diapositiva cómo la temperatura de ebullición del agua cambia a nivel del mar, en la Ciudad de México y en el Monte Everest. ¿A qué se debe? Si ese mismo recipiente lo pones al fuego, empezará a subir la temperatura en el termómetro hasta que una vez más se mantiene constante por un tiempo, como se muestra en la gráfica anterior. En ese momento deberás tomar nota porque es la temperatura de ebullición del agua. El agua es el único líquido que tiene esos parámetros. Por eso, la temperatura de fusión y de ebullición identifican a una sustancia como tal. Por último, te vamos a presentar el factor que influye en la variación de la temperatura de fusión y ebullición del agua a nivel del mar en la Ciudad de México. Toma nota para que lo comentes con tu profesora o profesor. Por ejemplo, la temperatura de fusión del agua es de 0 grados centígrados y su temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. Ambas temperaturas a nivel del mar, donde la presión es de 1 atmósfera. En la Ciudad de México, el agua hierve a 94 grados centígrados, ya que la presión atmosférica es de 0.77 atmósferas. Con el siguiente video, te invitamos a conocer más sobre las propiedades intensivas de la materia. Recuerda que debes tomar apuntes en tu bitácora científica. En este programa identificaremos algunas propiedades intensivas de la materia y cómo podemos medirlas. El sistema de enfriamiento del automóvil utiliza agua que circula por el motor de manera constante. El calor fluye del motor hacia el agua y la temperatura de ésta aumenta. La temperatura es una propiedad que se relaciona con el estado de agregación de un material. Por ejemplo, si elevamos la temperatura del agua a 100 grados centígrados a nivel del mar, ésta hierve. La temperatura de ebullición de una sustancia es la misma sin importar la cantidad de líquido. Ah, entonces el radiador impide que la temperatura del motor aumente más allá del nivel adecuado. Así es. El radiador permite entender a su temperatura el motor. Ah, muy bien. Los números en los envases de aceite automotriz están relacionados con la viscosidad, que es una propiedad de los líquidos. Es común escuchar expresiones relacionadas con esta propiedad. El aceite es grueso o el alcohol es delgado. En realidad, estas expresiones se refieren a la viscosidad, es decir, la resistencia de un líquido a fluir. Existen materiales más viscosos que otros. Por ejemplo, la glicerina presenta mayor resistencia a fluir que el agua. Ahora observemos qué líquido es más viscoso. Un ørante de batería de pará. Un ancho para la deficiencia social. Gracias por ver el video. 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 Podremos disolver 68 gramos de bicarbonato de sodio, pero la proporción sigue siendo la misma. Gracias por ver el video. ¿Por qué en uno se disuelve más rápido que en los demás? La solubilidad se modifica al cambiar la temperatura del disolvente. En el caso de los sólidos, como la leche en polvo, la solubilidad aumenta a mayor temperatura del disolvente. Ya vemos que el aceite no es soluble en el agua, pero ¿por qué flota en ella? El hecho de que el aceite flota en el agua se debe a la diferencia de densidades que tienen estas sustancias. La densidad es la densidad es la relación entre la cantidad de masa y el espacio que ocupa, es decir, su volumen. Por ejemplo, la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico, es decir, un gramo de agua ocupa un volumen de un centímetro cúbico. Cada sustancia tiene un valor específico de densidad. En este ejemplo, vemos que aunque tengan el mismo volumen, cada sustancia tiene una masa diferente. El aceite flota porque su densidad es menor que la del agua. Como pudiste notar, a lo largo del video se fueron describiendo y ejemplificando las propiedades intensivas de la materia, destacando sus principales características. Como producto del conocimiento adquirido de esta sesión, deberás realizar una de las siguientes opciones. Un diagrama radial coloreado de las propiedades intensivas. O un collage que ilustre las cinco propiedades intensivas. Ten en cuenta que puedes hacer uso de las tecnologías que tengas al alcance. Y utilizar herramientas como editor de texto, presentación de diapositivas, editor de imagen, entre otras. Y recuerda utilizar tu creatividad e ingenio. Una vez terminada tu actividad, intégrala a tu bitácora científica para entregársela a tu profesora o profesor posteriormente. Como podrás haber notado, el agua y el aceite se separan debido a que tienen diferente densidad. Por ello, el agua queda debajo y el aceite arriba. Otro claro ejemplo es por qué un huevo flota en agua salada y en agua potable se hunde. Recordemos que el agua potable es menos densa que el agua salada. Por eso, en la primera el huevo se hunde y en la segunda flota. ¿Recuerdas cuando no te permitieron tomar tu clase de educación física en el patio? Ni pudiste salir a receso porque había contingencia ambiental y eso ponía en riesgo tu salud. Como puedes darte cuenta, todo se relaciona con la densidad. Asimismo, en la contingencia ambiental, cuando el Imeca, Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, está en semáforo rojo, es porque se incrementó la densidad de los contaminantes del aire, como el ozono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, por mencionar algunos, y pueden causar graves daños en la salud. Finalmente, en las preguntas relacionadas con la viscosidad, cuando volteas el envase de la miel, el shampoo y el del aceite para cocinar, ¿todos salen al mismo tiempo? ¿A qué se debe? ¿Cómo podrías modificar su viscosidad? Las sustancias que fluyen con mayor facilidad tienen menor viscosidad que los líquidos espesos, por ello, unos tardan más tiempo en salir. Si quieres que salgan más rápido, ¿podrías aplicar presión? Y para modificar su viscosidad, debes aumentar la temperatura. La química nos permite conocer las propiedades de la materia y clasificarla. En esta ocasión aprendimos que la viscosidad, densidad, solubilidad, temperatura de fusión y de ebullición, se agrupan en propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia y que se pueden presentar en sólidos, líquidos y gases. Para experimentar con estas propiedades, te pedimos que para la próxima sesión reúnas los siguientes materiales, que seguramente tendrás en casa. Tres vasos largos transparentes, aceite, agua, miel y tres piedras o canicas del mismo tamaño. Recuerda que en tu libro de texto gratuito también puedes consultar el tema para aclarar dudas. Para obtener más información sobre el tema y experimentos a tu alcance, puedes consultar los cuadernillos del CONACYT. Lamentablemente, el tiempo se nos ha terminado. Esperamos hayas disfrutado y aprendido en esta sesión. Te recordamos que debes tener listos tus materiales para experimentar en la siguiente sesión, ya que serán de suma importancia para que reafirmes tus conocimientos científicos. ¡Hasta la próxima!